¡Madre mía! ¡Ya no dinaré! Sí, sí, luego sí, luego hay que seguir trabajando. Como hice del baret, sin probar su tapa famosa de bacalao frito con titaina. Muy buenas a todos de nuevo, mi nombre es Tipiño y esta es, como no, en Crónicas Gastronómicas. Cuidadito con el vídeo de hoy, primer vídeo del año. La verdad es que 2023 ha sido un muy buen año porque hemos llegado a los 3.300 suscriptores y nos hemos propuesto para este año llegar a los 5.000. Y en este primer almuerzo del año, ¿dónde estamos? Pues nos hemos venido hasta el barrio de Roca, hasta el barrio de Roca, en Meliana. Estamos concretamente en el baret, en el baret del barrio de Roca. Vengo con Juanito y vengo con Pableras a almorzar. ¿Y por qué venimos aquí? Porque se ha convertido en uno de los almuerzos más populares de toda Meliana. Aquí viene muchísima gente a almorzar todos los días, sobre todo los viernes y los sábados. Se montan unas colas espectaculares. De hecho, hoy es jueves, 9.30 de la mañana y el barrio está petado. La verdad es que el interior del local no es excesivamente grande, pero tiene una terraza cubierta donde habrán alrededor de 20-25 mesas, que es un auténtico espectáculo. Aquí viene mucha parroquia de la zona. Hemos hecho una colita alrededor de unos 5 minutitos más o menos. Teníamos unas 4 o 5 personas delante para elegir bocadillo. Tiene una barrita bastante interesante, a pesar de que no es excesivamente grande, pero hemos visto tortillas, 3 tipos de tortillas, hemos visto magreta, hemos visto pisto, hemos visto bacalao, fritito. La verdad es que me ha molado mucho la barra, chiquitina, pero matona. La verdad es que podrías elegir bastantes cositas. Aquí la liturgia todo el mundo la tiene clara. Llegas y des mesa, vas directamente a la barra, eliges el bocadillo, te dan el número y te vas a la mesa y luego te servirán los bocadillos. Me recuerda mucho con los numeritos a lana 3, la verdad. Sobre todo, sobre todo, vemos mucho jubilado de la zona, vemos mucho trabajador de la zona y cuando hay mucho trabajador de la zona y mucho jubilado, eso quiere decir que se almuerza de categoría. Pues vamos a comenzar ya aquí el almuerzo en el barrio de Roca, en el barrio de Roca, en Meliana. Fijaos la curiosidad de que cuando te entregan el número, aquí está, te entregan el número, la otra parte es esto de aquí, que es cuando te viene el bocadillo. Y viene con lo que has pedido, tortilla con chistorra, enterito, y luego si vas a pedir alguna copita o cualquier cosita, porque luego supongo que con esto te tendrás que levantar y pagar. Y de ahí viene, al final viene un plato de sepia, que es lo que hemos pedido también. Y vamos a comenzar con el platito de sepia con cebolla, que tiene una pinta y un olor espectacular. Puedo presentar ya los bocadillos y nos los quitamos de encima. El clásico de pableras, solamente tortilla de patatas sin nada. La verdad es que la tortilla en barra tenía muy buena pinta. También hemos pedido, yo he pedido el bocadillo de tortillita de patata y chistorra, porque la chistorra, ojo, pintó de absoluto. Juanita me dio lo mismo. Por cierto, tienen bacalao frito, acordaos del tema. Qué buenas tabableras. Sí, la verdad es una por allá. Es un guicho con la cebollita, es muy pochada. Sabe a calamarcito, ¿eh? Sabe a... Blandita, blandita. Blandita, calamarcito. Fresca, se ve en chistosa fresca. Es como una especie de... Como si te estuvieras comiendo una especie de calamares con salsa americana. Muy parecida, pero con más cebolla, evidentemente, y una sepia muy tierna. Buen guiso. Blandita, blandita. Está de categoría, ¿eh? El guiso está tremendamente bueno. Un bocadillo de esto, chicos. Uf, también entre pan. Esto entra fabuloso, ¿eh? Y luego el caldito que queda, lo que el aceitito. Es que está muy bueno, muy bueno. Lo interesante del plato al final es el guiso en sí. Como todo combina. Como la cebolla, el aceitito que lleva. Yo creo que le voy a poner un poquito de pimentón porque se ve un poquito rojo el tema. El guiso está tremendo. Sabe como a calamarcito más que a sepia. Está muy, muy, muy bueno el plato. Muy bueno, ya digo que entre pan esto, que moje bien, que empape bien el pan. Debe ser también un manjar espectacular, ¿eh? Pero espectacular. Está muy lleno el bocadillo. Ojo al pan, ojo a la tortilla, ojo a la chistorra. La tortilla está espectacular, suave. Pero ojo a la chistorra es el protagonista número uno del bocadillo. Sabe muy a casera la tortilla, ¿eh? Me gustan mucho las tortillas esas que os digo, que llevan dos bloques de patata. Fijaos ahí, la chistorrita, top. El sabor que le da al bocadillo, cuando empapa el pan. La chistorra, ¡buuh! La tortilla está muy buena, el pan está muy buena, la chistorra está muy buena. Un bocadillo muy top, el que nos hemos pedido aquí. La tortilla está, al meterla en bocadillo, al final la cuajan bastante. Yo creo que lo más interesante de la tortilla es la patata en sí. Pero tiene muy buen sabor. Debe ser de huerta de aquí o algo así, porque tiene muy buen sabor. Me pone también mucho el pan, porque al final tampoco tiene mucha molla. Empapa bien, no se deshace. Cruje. ¡Wow! Voy a deciros que aparte de que están bien cargados, el tamaño del almuerzo completo es más de media barra de a cuarto. Como veis en el barret, sin probar su tapa famosa de bacalao frito con titaina. Nos han puesto ahí unas gallitas de bacalao. Nos han puesto la titaina, como una especie de pisto con la tollinita. Lo veis aquí. Aquí veis los piñones. Vamos a probarlo, chicos, porque este es el plato estrella del barret de roca. No estamos en un sitio de mar-mar. No estamos en los poblados del sur de Valencia. Estamos más en una zona de playa. Pero el bacalao tiene mucho nombre aquí. Ya os digo, los bocadillos muy cargados. Muy llenos. La verdad es que te los llenan muchísimo de producto, sin importarles en absoluto. La sepia que hemos probado también de categoría. Y ahora vamos con su tapa estrella. Con este bacalao frito con titaina tipo cabañal. A ver qué tal. Os fijaos, ¿eh? Fijaos, fijaos la gallita, ¿eh? Fijaos cómo se hacen las lascas del bacalao. Lleno de colágeno el propio bacalao. Gelatina, sí. Brutísimo, ¿eh? Buen saborcito. Muy buen sabor. Voy a mezclarlo así con la titaina. Muy buenas lasquitas que salen de aquí. Está muy bien fritito. Me recuerda mucho a Pableres a mí, al de los roques. Pero por cierto, os dejo el vídeo por aquí arriba para que le veáis un vistazo. Quitamos así... Las pinas que lleva. Lo fijaos cómo sale el tema. Mira, 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 mira. Qué maravilla. Mira, mira, qué maravilla. Y la titaina también, ¿eh? Un sabor brutal al tomatito. Alaba hecho. Pimiento. Pimiento. Está rico. Lo estoy costando, cabrones. Está muy desmenuzadito la tollina. Está muy desmenuzada. está muy sabroso el guiso de la titaina yo me quedo muy bien una vez más se comprueba que tipiño crónicas gastronómicas no falla en los sitios a los que viene a hacer la review bueno chicos vamos a pedir el café litó el crema está aquí en el barrio de roca un almuerzo muy completo hemos probado varias cositas dos tapas el bacalao que todavía nos quedará no lo terminaremos la sepia que estaba de categoría con esa cebollita ese guiso espectacular y los bocadillos muy buen tamaño muy cargados de material ahora entiendo por qué tanta gente peregrina para venir hasta aquí y por qué está tan petado desde las 9 de la mañana este sitio siempre bueno chicos pues ya nos veis con el cortadito en la mano como es primeros de enero no hemos querido empezar con un crema en los próximos bares que vayamos ya así que seguiremos con la tradición del cremaet nos ha dicho que los fines de semana esto está petadísimo no reservan en almuerzos así que tenéis que llegar a buena hora sobre todo si venís en fin de semana venir sobre las 9 y media 9 de la mañana para coger mesa además los fines de semana se peta mucho de ciclista y entonces hay colas la cocina tan tradicional que tienen los guisos tan tradicionales que tienen que al final con una tortilla de patata una buena chistorra un buen bacalao se nota la calidad del producto sobre todo hemos avanzado para ser el primer almuerzo del año de categoría además estamos aquí con pableras y con juanito y pableras flipando porque al lado tenemos el tren y a pablo le encantan los trenes familia de ferroviarios bueno chicos vamos a despedir el vídeo aquí en el bares de roca en meliana y en un almuerzo para tres personas con un total de 35 euros la verdad es que el precio nos sorprende porque el almuerzo popular está en 7 euros y eso que el bocadillo completo con la bebida y el café bocadillos enormes a 7 euritos me parece muy bien de precio la tapita de bacalao que hemos pedido el plato 10 euritos que es justo lo mismo que nos costó en los roques 10 euritos la tapa de bacalao el plato de bacalao y la tapita extra la sépida con cebolla 4 euritos que también me parece muy bien de precio al final hemos almorzado de categoría me gusta mucho el ambiente de bar que tiene el sitio me gusta que la terraza está cerrada que tenga tenga tanto ambiente que venga tanto ciclista que venga tanta gente que la gente conozca la liturgia de los numeritos que te pidas la mesa que te vayas a la barra que te den el numerito que te sientes que te sirva en el bocadillo que con el numerito luego te vayas a pagar me parece que todo eso ese ambiente a bar ese ambiente almuerzo me parece que es muy positivo evidentemente para ser el primer almuerzo del año hemos elegido un sitio top aquí en meliana bueno hoy nos invitan al cremaet no queríamos probarlo hasta el siguiente almuerzo pero no se han dicho que nos invitan porque es una de sus especialidades así que había que probarlo si venís aparte del bacalao que es su plato estrella hay que probar su cremaet fijaos los tres colores tan interesante que tiene fijaos la mezcla vamos a hacer la prueba de la cuchara fijaos el temario de la prueba de la cucharita maravilloso como de la limón quizás de los que más huele a limón de los que hemos probado en el canal sin lugar a dudas la corteza del limón los granos de café olor a canela pero sobre todo a limón ahora probaremos chicos lo digo que si venisteis que probar el bacalao frito la titaina y su cremaet sí o sí por cierto deciros que el pan es del horno avinguda en meliana un pan que cruje un pan sabroso un pan con mucho sabor que se empapa de todo el jugo de la mezcla que pongáis si venís por aquí si tienen chistorra pedir la chistorra porque también está brutal la chistorra hemos almorzado muy bien nos ha terminado el vídeo si os gusta este tipo de contenido por favor decirme otros bares que queréis que visite y el por qué es muy importante que me digáis el por qué porque tienen una buena tortilla porque tienen muy buen pan porque tienen muy buen bacalao por lo que sea pero decirme también el por qué y si no lo estás evidentemente suscríbete al canal porque me ayudas a llegar a la meta de que el año que viene en este 2024 lleguemos a los 5000 suscriptores esa es la meta chicos y juanito me lanza un reto intenta hacer en este año este 2024 llegar a los 100 almuerzos es decir 2024 100 almuerzos de momento aquí en el barrio de roca uno de 100 así que sin nada más que decir gracias por ver mi canal y no olvides darle a suscribirte y por cierto activa la campanita para que salgan mis próximos vídeos en tus notificaciones tipiño crónicas gastronómicas almorzando en el albaret de roca aquí en meliana junto con pableras y con juanito en el almuerzo 1 de 100 de este año 2024 un almuerzo de mucha categoría de muchos kilates aquí en el barrio de roca hemos almorzado para flipar chicos venir a hacerle aquí una visita al barrio brutal nos vemos en los próximos vídeos ching ching no que eso hombre feliz año nuevo chico y felices reyes fallas el bocadillo está muy bueno pesa un cojón y medio y me llamaste peregrino y me cogiste de la mano y eso que no bebe alcohol ojo